¿Vas a dejar que el bloqueo escritor te fastidie el verano? Porque en Literatura Juni para Escritores hemos decidido darle una patada por cuarto año consecutivo en nuestro campamento para escritores. Si has estado en alguno de los campamentos de los años anteriores, te advierto de que este año no se parece en nada. Hemos tirado la casa por la ventana. Porque vas a tener que seguir una trama para deshacerte del bloqueo escritor que se ha encarnado en Madame Blucasse, una fantasma que recorre el campamento para fastidiarte todos esos ratos que tienes de escritura durante el verano. Y cada vez que termines uno de los ejercicios del lago o uno de los retos de las gincanas, recibirás una insignia digna de los mejores campistas. Esto te ayudará a terminar con el bloqueo escritor y a tener un personaje que va a ser el que tome el control de tu próximo proyecto. A través de hablar con el resto de campistas en la cabaña de Telegram, dar feedback en el centro de actividades y acudir a las hogueras va a servir una experiencia lo más divertida y gratificante. Y otra novedad que hemos incluido este año es que vamos a estar todos juntos en la misma cabaña de Telegram, pero vamos a crear pequeños grupos para dar feedback en lo que hemos llamado las habitaciones. Me parece importante recalcar que durante esta semana ninguna de las profesoras de la Academia Anillo vamos a dar feedback ni a corregir los relatos que se hagan durante el campamento. El campamento es un lugar para pasarlo bien y desarrollar tu creatividad, no para que nosotros te pongamos ningún tipo de nota ni para decirte que está bien o que está mal. Si quieres feedback, para eso están las habitaciones. Entrar en el campamento para escritores es totalmente gratuito, pero te pedimos un poco de compromiso. Y es que solo habrá 30 plazas gratuitas y necesitamos saber que todas las personas que se apuntan estarán al 100% con el campamento. Esta es una experiencia muy, muy inmersiva y muy, muy exigente. Si te seleccionamos y al final ni te pasas por los ejercicios, ni por la cabaña, ni das feedback, estarás fastidiándote tu experiencia y la del resto. Además de que le estarás quitando la plaza a alguien que seguramente sí iba a comprometerse con ello. Si te interesa entrar en el campamento para escritores de manera gratuita, puedes hacerlo hasta el día 20 de junio rellenando el formulario que tendrás aquí abajo. Y si eres alumna de la academia, ve al aula virtual porque allí tendrás el formulario que tendrás que rellenar tú para poder inscribirte al campamento. En tu caso, no habrá ninguna criba para entrar en la cabaña. Quien se apunte, entra en la cabaña de Telegram. Si no te apuntas, no entras en la cabaña de Telegram. Pero, te apuntes o no, vas a tener acceso a los ejercicios, a la trama y absolutamente todo, excepto la comunidad. Espero que todo te parezca muy interesante y espero verte por allí del 1 al 7 de julio. Adiós.